Este es otro concurso que participamos por medio del grupo de estudiantes y arquitectos que habíamos comentado la vez pasada, que son un grupo bastante grande, entre 10 y 12 personas, donde salió la temática, esta justamente era de una escuela rural en Haití, en una plataforma francesa que se llama Artsharing, donde junto con la de Techo Haití decidieron llevar adelante una escuela para la comunidad de Tenua. La temática nos interesó muchísimo porque era una escuela rural. Nosotros como la provincia, en un sentido, siempre venimos estudiando y estamos siempre mimetizados con todo lo que hace al mundo rural. Entonces creíamos que era una oportunidad para poder desarrollar algunas investigaciones que teníamos ya elaboradas para la provincia, pero una vez evaluando el tipo de suelo que tienen ellos, la cantidad de habitantes que tienen, tiene una realidad que tienen 27.000 kilómetros cuadrados de espacio de Haití, que es casi similar a la superficie de Misiones, que son 29.000 metros cuadrados, nada más que a diferencia de ellos tienen 11 millones de habitantes, a diferencia de un millón y pico que tenemos nosotros. Entonces las realidades son contextos sociales, económicas, son distintas. Todo eso hace que a la hora de pensar en una escuela, cómo materializarla, nos llevó a un desafío muchísimo más profundo, a la hora de decidir técnicas constructivas, materiales, y la hora también de la conexión con la agricultura. ¿Qué elemento diferenciador, digamos, ustedes como misioneros, con también su experiencia también, a pesar con las diferencias, pero también con las similitudes, ustedes pudieron darle al proyecto? Lo que hicimos, que se puede correlacionar con lo local, es la utilización de la madera, que básicamente lo que hicimos fue industrializar o sistematizar el sistema constructivo para poder construirlo en serie, que vendría a ser un pórtico que se repite y forma una tira. Y esto todo se realiza sin una mano de obra capacitada, es decir, con mano de obra local, sin... Claro, pensando, me imagino, en la población de allí, que no necesariamente son personas que han tenido una capacitación profunda y amplia sobre la madera. Y el programa fue realmente inspirado por medio de esa relación, esa conexión con la agricultura que ellos tenían. Por un lado tenemos las aulas que piden las bases, y por otro lado teníamos el apoyo que va a ser la parte del sector de la cocina, el sector de los baños. Nosotros lo que hicimos fue tratar de entender el ciclo que ellos generan en la parte de la agricultura, que era la parte de cultivar, cosechar, almacenar, cocinar, comer y después volver al cultivo, digamos. Eso nos dio un poco el orden del programa donde fuimos colocando en la tira la cocina, después el sector donde se podía un zoom que se podía hacer de comedor y el sector para el compostaje, la reutilización, donde directamente nos asociaba con la huerta que generábamos al lado de la escuela. En su momento ustedes hablaban, ahora que los escucho, ustedes hablaban en su momento acerca de la importancia de que como arquitectos puedan presentar estos proyectos. Y como yo les dije al inicio de la entrevista, se da un salto desde un proyecto de arquitectura más artística a uno de una más social, por así decirlo. Cuénteme, ¿qué planes tienen? ¿En qué queda el proyecto? ¿Ya terminó? ¿Me contaban? Un poquito más. Bueno, el proyecto salió seleccionado dentro de 200 propuestas que se presentaron o 400 a nivel mundial, es decir, que competíamos con gente de otra parte del mundo con experiencia y gente estudiante también. Bueno, el proyecto quedó dentro de las 20 mejores y concluyó aproximadamente hace un mes y teóricamente se construye la propuesta ganadora. Y ustedes en un momento piensan, bueno, pero fue una muy buena experiencia de obvio misionero, de 420, ser entre los 20 finalistas es bastante. ¿Y cuáles son los planes ahora que tienen a futuro? Ustedes en su momento me habían dicho, sí, seguir concursando. ¿Tienen algún concurso en mente ya? Y bueno, esto es parte de la alimentación que nos hacemos nosotros como profesionales para poder seguir ejerciendo, poder practicar, digamos, justamente a la hora de pensar en una escuela rural creíamos que teníamos la temática parecida o similar a la provincia, aprendimos mucho en la investigación para una nueva encarada a lo rural y la idea es seguir participando en concursos porque seguimos generando esa producción para poder alimentar a la profesión de nosotros y encima nos alimentamos entre nosotros en el sentido de estrategias, de formas de encarar a la arquitectura y cómo poder resolver los problemas sociales o distintas temáticas culturales que con un cliente no lo podríamos tener. Bueno chicos, muchas gracias. Gracias, felicidades por este logro, porque es un logro muy fuerte. El hecho de ser 20 me sorprende, es muy bueno. Así que bueno, lo esperamos para el siguiente concurso. ¿Con qué nos sorprenderán? Saltamos de la música ahora, a lo social. Espero que... Podemos contar alguna cosita más. Lo que queríamos también tratar de transmitir con esto es decir que todo se puede, digamos, cualquier chico estudiante incentivar al concurso a que los chicos se metan, participen, se sumen un poco a la práctica. Está muy buena la dinámica que se genera en el grupo. Está muy buena cómo uno puede ir aprendiendo del otro sin tener que creer que sábelo todo. Y bueno, dentro de poco les vamos a estar informando. La idea es, con este grupo de arquitectos y de estudiantes que armamos, es promocionar un poco el proyecto y los procesos y los trabajos que hay dentro de todos los estudiantes y distintos arquitectos que ya participaron. Y bueno, la idea es seguir promocionando e invitarlos a todos a que se sumen, a que concursen. Concurcen.